Hemos hablado brevemente del pardio y lo que ha dicho el presidente del gobierno al respecto. Vamos a escucharle y entramos en materia. Empleo neto lo vamos a crear en la segunda parte de este año. Sí, la economía sigue esa tendencia a la recuperación progresiva y 2012 será un año neto de creación de empleo. Necesitamos crear mucho empleo para recuperar todo lo que hemos perdido en esta crisis que ha sido muy difícil. ¿Por qué habrá que creerle? No sé, pregunto, ¿por qué hay que creerle? No, yo ya he dicho antes, yo soy muy escéptico con este tema. Creo que tenemos que hacer muchos deberes antes de que nos podamos plantear que vamos a crear empleo neto en este país. Y hasta ahora los deberes se han apuntado, se han hecho unas insinuaciones sobre las reformas que se van a hacer, pero no hemos llevado a cabo ninguna. Por lo tanto, el contador no ha empezado a funcionar. La previsión del círculo de empresarios es que vamos a seguir destruyendo empleo durante el año 2011 porque eso se dijo también por parte del gobierno durante el año 2010 y se han destruido 300.000 empleos. Nosotros pensamos que seguramente hemos llegado al valle en cuanto al desempleo se refiere. Es decir, no pensamos que las cifras de desempleo vayan a aumentar significativamente en 2011, gracias a Dios. José María. Este señor nos dijo en el 2008 que se crearía empleo en el 2009, en el 2009 que se crearía en el 2010. ¿Por qué vamos a creerle si nos dice que se va a crear este mismo año? Que ningún experto lo predice. Ni los presupuestos generales del Estado tampoco. Bueno, es decir, esto es como aquello de la fábula del pastor y el lobo, pero al revés, que decía que viene el lobo y no vino y esto es que no viene el lobo y vino. José Antonio. No, la verdad es que Zapatero tiene una tendencia a fiarlo todo un poco largo y siempre a dos semestres sucesivos. O sea, nunca habla de los meses más inmediatos, sino que habla siempre a poder ser a seis o doce meses por delante. Claro, con esa perspectiva es fácil equivocarse y es difícil que te lo recuerden. Esa pena que la equivocación sea tan pertinaz, tan contumaz, que efectivamente cante por sí sola. Y eso es lo que yo creo que le ha venido ocurriendo desde el día en que dijo que esto no era una crisis y era una desaceleración. Pero bueno, yo creo que al margen del paro, que es un tema evidentemente muy candente y que toca la fibra sensible de todos los españoles, hay una serie de incógnitas en estos momentos sobre la economía española que me gustaría poder abordar en la entrevista. Y una es la capacidad que puede tener España para sostenerse y para mantenerse en el euro. Hoy el expresidente Aznar ha presentado un documento de FAE, de la Fundación del Partido Popular, donde pone el dedo en la llaga del Estado de las autonomías. Y viene a decir que con el actual Estado de las autonomías, con el actual coste que genera el Estado de las autonomías, puede ponerse en tela de juicio la capacidad de España para mantenerse en el euro. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Un momentito. Vamos a acusar al presidente Aznar y retomamos la palabra. ¿Vale? Vamos a ir a Aznar. Porque España, queridos amigos, no puede competir, ni en Europa, ni en el mundo, con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en mini-estados. Simplemente, no puede. ¿Tanta gente? Yo creo que el euro es un tema que nos sobrepasa, en el sentido de que el euro pertenece a Europa como un triunfo a lo largo de los últimos años. Creo que no se va a dejar caer el euro y, desde luego, se tomarán las medidas necesarias para que nosotros no seamos un obstáculo para ello. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Aznar, en el sentido de que tenemos un Estado de las autonomías, que tiene duplicidades, que hay que simplificar, que tiene unos costes difícilmente justificables y, por lo tanto, hay que hacer una reforma de esas administraciones y cuanto antes lo hagamos mejor. ¡Gracias!